El Valencia que ganó 5-0 al Basilea y remontó el 0-3 de la ida y el Sevilla que se impuso por 4-1 al Oporto se clasificaron ayer para las semifinales de la Europa League a la que también accedieron el Juventus y el Benfica. Los dos equipos españoles habían perdido en la ida y fueron capaces en sus estadios de dar la vuelta a sus eliminatorias luego de que el Sevilla superó 4-1 al Oporto portugués. Juventus gran favorita para ganar la competición solventó con autoridad la papeleta ante Lyon. Al equipo dirigido por Antonio Conte le bastó con un excelente comienzo para un triunfo 2-1 contra Lyon. El Benfica finalista de la pasada Europa League alcanzó las semifinales de la presente edición al derrotar 2-0 al Azal Khmer en Lisboa tras haberse impuesto la semana pasada en Holanda 1-0. Eige la Gracias por ver el video.